Pastor Orlando, dice Paula de Argentina, ¿está mal fumar cigarrillos? ¿En qué afecta espiritualmente? Se me está haciendo muy difícil dejarlo. ¿Cómo le aconsejaría usted a ella, Pastor Orlando? Gracias. Creo que está esa pregunta entre las respuestas que se acaban de dar. Pero también veo otro aspecto. La declaración de que se le está haciendo difícil dejarlo indica que usted no se siente bien con esa situación. Entonces, aplicando un poco a esta situación en la que acabamos de hablar con respecto a la cerveza, ¿qué le está diciendo el Espíritu Santo a usted? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Es tu asunto con el cigarrillo o con la cerveza algo que está bloqueando tu avance? ¿De crecimiento espiritual? ¿Está la ejecución de tu llamado? En la ejecución de tu llamado, esa atmósfera y ambiente en la que en camino a lo que Dios te ha llamado a hacer y a hacer, ¿te encuentras que es parte fumar y tomar cerveza con los amigos? ¿Qué testimonio está dando eso en tu vida? ¿Estás tú maltratando tu cuerpo en el camino, el cuerpo del Espíritu Santo? Entonces, estoy tratando de decir que todas estas respuestas que se han dado, que son excelentes, también agregar que te está diciendo el Espíritu Santo. A ella le está diciendo que lo deje, porque ella está tratando, ella está tratando de ir acostado. Correcto, correcto, correcto. En este caso, yo creo que la voluntad de Dios es que tú no fumes. Y yo te recomiendo que quizás esto pueda ser un asunto espiritual, pero probablemente un asunto de tu cerebro, de la mente, de que ya tu cuerpo está acostumbrado a este vicio y se hace difícil dejarlo. Y oramos que el Señor te dé la fuerza, la sabiduría de salir de eso. Busca consejería, quizás necesites alguna ayuda médica, pero estudia la situación y trata de salir de eso, porque siento por el Espíritu que la voluntad de Dios para ti no es que estés sumando. Y escucho que estás clamando a alguien que me ayude. Llama enlace, mira enlace plus, busca palabra de Dios, habla con tu pastor y busca ayuda. Porque sí creo que debes ser libre de eso. Y es que también es doctora, es dentista, sabe de medicina. ¿Verdad que también a personas que tienen conflictos así se les puede ayudar? Hay ayuda médica que les ayuda con ese tema de la ansiedad, sobre todo en vicios como estos del cigarrillo. Sí, hay ayuda médica para eso y es importante que la persona que envió la pregunta se llene de razones. Busque que hay mucha literatura acerca de todo el daño que nos hacemos al cuerpo con el cigarrillo. Pero lo grave de esto no es porque no es nosotros mismos, sino que nosotros, bueno, ya cuando uno decide fumar, pues la persona decidió y listo. Y cree que el problema es personal, pero resulta que si tiene hijos o tiene bebés, se les tranca el crecimiento. Hay muchas cosas de daño que le hacemos y esas personas cercanas a nosotros se llaman los fumadores pasivos, que pueden llegar a tener el mismo cáncer de pulmón, de garganta, de vías respiratorias que tiene una persona fumadora. Yo sí creo que hay que llenarnos de razones, razones médicas, razones espirituales, razones de todo tipo, para que usted sepa que eso le está haciendo mucho daño a usted y a su entorno. Gracias por ver el video.